Un correo saludo a toda la comunidad jurídica, en especial a los jueces y fiscales del Departamento de Antioquia. Soy Sergio Estrada Vélez, director del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, y quiero compartir una importante noticia y la suscripción de un convenio con el Colegio de Jueces y Fiscales del Departamento. Con él, queremos dar cumplimiento a dos importantes objetivos. El primero es el fortalecimiento de la autonomía e independencia jurisdiccional. El segundo, aportar a la generación de condiciones que permitan el desarrollo de su función dentro del marco del Estado Social y Constitucional de Derecho. Para el logro de los mismos, tenemos algunas acciones, entre ellas, primero, la defensa de los funcionarios en asuntos penales, disciplinarios y acciones de repetición. El segundo, la presentación de acciones de inconstitucionalidad. Tercero, la intervención en proyectos de ley en asuntos referidos a la función jurisdiccional. Y cuarto, la capacitación, con el objeto de fortalecer competencias interpretativas, analíticas y argumentativas en el desarrollo de su función. Queremos invitar a todos los jueces y fiscales del Departamento para que se afilien al Colegio de Jueces y Fiscales. Igualmente, se suscriban a esta alianza, la Academia y la Jurisdicción, unidas por el fortalecimiento del Estado Social y Constitucional de Derecho. Muchas gracias.